Música Yo, Daniel Martínez, en estos momentos me dirijo en casa del mercenario José Daniel Ferrer para demostrarle al mundo como este sujeto manipula las informaciones, miren para acá Hace solo unos minutos publiqué que un transportista privado de Santiago de Cuba se encontraba retenido y luego la retención terminó en detención en la unidad de Micro 9 El nombre del dueño del vehículo y su primer apellido es Michael Ferrer Me dijiste que vive en el camino, acá en Santiago de Cuba Él fue hasta la unidad policial de Micro 9 nuevamente a reclamar la devolución de su documento y del vehículo Y del vehículo, de haber transcurrido 17 días o días Tú eres el ayudante de él, sí, conocido acá como Machacante ¿Dónde está el vehículo en este momento? Bueno, el vehículo está en los fosos, ¿en qué fosos? No sé, si en el de San Juan Otro que hay por aquí, por la carretera de Mar Verde, no sé en cuándo los dos están Es decir que hay varios depósitos de autos ocupados por las autoridades aquí en Santiago de Cuba De autos, de motos, de coches, de todo Y ocupan el vehículo, lo meten y lo retienen en estos llamados fosos o depósitos Amigos, como acaban de ver, este sujeto acaba de publicar una serie de informaciones falsas En primer lugar, no soy transportista, en segundo lugar, no he sido sancionado por nadie En tercer lugar, no existe ningún carro ni ningún coche en los fosos porque simplemente no existe Por último, decirte a ti, José Daniel Ferrer, que con todas estas mentiras y patrañas, así, así no nos entendemos No, no nos entendemos, monina No, no nos entendemos, monina No esau